Siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor Amor Llegaba en la tienda Estaba desconocida Amor 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 Si yo te digo Antes de cambiar de amigos Sabia como que nos echaron el peo Temкеando y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas con tu propio instinto E cien da lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas, acéntame como soy Si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable Amor, 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 búscame y condename O créeme y sálvame Amor, 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 odiame o miérame O créeme y defiéndeme, no me ignores Yo ya me voy a la playa, mi corazón es de fría, playa Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a bajar, pero nunca yo había soñado Hoy me amas, ahora no llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Hoy me ayudo, nunca más no les canto, de la verdad de amor que me ha besado Vamos a olvidar nuestras penas, construiremos un castillo de heredas Con las olas de mar arruinando, voy a avanzar como nunca yo había soñado Hoy me amas, ahora no llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Hoy vive gente abajo, ¿a dónde? ¿A dónde? Ahí abajo No, ve Tú estás loco, pues no paga renta Ah, está bien Acá, ahí tienen colchones abajo, viejos botados, ¿no? Hay como todos los borrachitos, ahí se quedan Y es mejor que nadie, que me falla ¡Gracias!